¡Suscríbete! No, 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 no. Pero juntes uno para cada uno. ¿Qué querías vos? Un avión José Moto. ¿Una cosa moto? ¿Y qué te tocó? Un avión. A ver mos 돌아me el que regalo que te tocó. ¡Ay, no te tocó la moto! Es bueno, para el año que viene. Mi papá, mi papá me dio un camión de chicasas. Ese es más chiquito, pero bueno o no? Está el camión muerto, este va a ser su hijo. No, es uno para cada uno. ¿Y eso qué es? Lo de la cajita. A ver, mira. Ahí venía, ahí venía.